Para Tuquilla Perú, la orquesta internacional Nueva Sociedad Huancayo y Mariflor Gómez, con amor para todo el Perú. Ese juramento que decías quererme, es a tus promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo fueron mentiras, pues ahora el viento ya se los llevó. Ese juramento que decías quererme, es a tus promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo fueron mentiras, pues ahora el viento ya se los llevó. Música 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 Música